Este sábado 20 de mayo en el Centro Histórico inicia la Feria Internacional de las Culturas Amigas 2017 y quienes asistan podrán conocer el mundo a través de los sabores de los países participantes. Del 20 de mayo al 4 de junio próximo, la verbena multicultural llevará como tema principal la diversidad cultural y tendrá como país invitado especial a la nación africana Costa de Marfil. La celebración anual se expande y presenta una nueva e importante sede, la Plaza de Santo Domingo, donde será instalado el pabellón de la gastronomía para la compra, venta y consumo de bebidas y alimentos representativos de cada nación. La FICA tendrá ocho sedes alternas para eventos artísticos, culturales y académicos, entre ellas el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Nacional de las Culturas, la Casa de la Primera Imprenta de América, el Centro Cultural España y la Universidad del Claustro de Sor Juana, Notimex.